Bulería, bulería de alegría que me enviaga el sentimiento con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva que no fuera nada del olor El perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu calma y tempeza Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Acércate muy lento, déjate sentir, enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor, a tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor, y tu recuerdo siempre va por donde voy Bulería, 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 tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, 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 más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería